Bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo podemos hacer nuestros propios moldes para realizar flores de papel. Vamos a partir de una hoja A4 y la vamos a doblar a la mitad. Ahora vamos a marcar el alto que va a tener cada uno de nuestros pétalos. El pétalo más chico va a medir 10 centímetros de alto. Entonces marcamos los 10 centímetros. El segundo pétalo va a medir 12 centímetros y medio. El tercero 15, el cuarto 18 y el quinto 21. Lo que voy a hacer ahora es marcar la base del pétalo más pequeño. Va a ser de 2 centímetros. Y para la base de cada uno de los otros pétalos voy a ir agrandando medio centímetro más. Cuando dibujemos este pétalo más grande va a terminar en esta base, este va a terminar en esta y así sucesivamente. Una vez que ya marqué el primero de los pétalos, guiándome por este puedo empezar a dibujar el resto. Si no se animan a hacerlo directamente a manualmente, lo que voy a hacer ahora es pasarle las medidas del ancho de cada uno de estos pétalos para que puedan marcarlos antes de dibujarlos. Otra cosa que quiero mostrarles, acá tengo otra hoja A4 doblada por la mitad, es que ustedes pueden decidir qué forma le van a dar al pétalo. En este caso yo elegí una forma simple y acá me voy un poquito hacia arriba, le hago como un piquito. Ustedes pueden darle la forma al pétalo que quieran. Por ejemplo, si esta es la base, la base de mi pétalo, puedo elegir darle una forma redondeada. Otra podría ser darle una forma de corazón. Darle la forma que yo elegí, incluso con un pico más marcado. Darle una forma irregular. Todas estas formas son válidas para realizar los pétalos. Obviamente las flores nos van a quedar diferentes dependiendo de qué forma le demos a este molde. Ya sabemos que las flores hay de todos tipos y formas. Cualquiera de estas que elijan va a quedar bien. Acá lo que hice fue recortar esas formas de pétalo que recién vimos, para que más o menos se den una idea de cómo quedan los pétalos y de cómo quedarían las flores. Yo les aconsejaría que se animen a probar estas formas irregulares, a probar distintas formas de pétalo, porque la verdad es que realmente todas quedan bien. Por ejemplo, esta es una de mis favoritas. Una vez que ya tenemos entonces el molde de cada uno de los pétalos, vamos a empezar recortando solamente el pétalo más grande. Una vez que lo hayan recortado, vamos a abrirlo. Y este sería el molde más grande de nuestra flor. Podrían usarlo directamente en papel, pero si van a hacer muchas flores, yo les aconsejaría que este mismo molde lo hagan en cartón. Simplemente lo marcan en un cartón, en cualquier cartón. Puede ser, por ejemplo, una caja que tengan para reciclar. Y entonces les va a quedar un molde mucho, mucho más duradero. Bueno, yo acá ya pasé lo que es el pétalo más grande. Lo marqué en cartón, en una caja que tenía para reciclar. Y ya tengo entonces el molde del pétalo más grande. Lo que voy a hacer ahora entonces es recortar por el borde del siguiente pétalo y voy a pasarlo también a cartón. Voy a hacer lo mismo con cada uno de los pétalos. Acá ya tengo entonces hechos en cartón los cinco moldes del más grande al más pequeño. Recordá que no es necesario que lo hagas en cartón. Esto es simplemente si vas a hacer muchas flores. Si no, podrías tranquilamente tener los moldes hechos en una hoja común. Si vas a optar por algún diseño que tenga muchas curvas o formas irregulares, ten en cuenta que el cartón sea más bien fino, porque si no se te va a complicar mucho poder darle esta forma. Ahora que tenés los moldes, si querés saber cómo armar y cómo queda terminada esta flor, te voy a estar dejando un video acá arriba a la derecha y en la descripción de este video para que puedas aprender todo sobre cómo armar esta flor de papel. Si te gustó este video te invito a suscribirte a mi canal. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video.